¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados, bienvenidos en este maravilloso sábado al canal maravilloso Sobre todo para la gente de verde, para la gente de Boston Celtics porque se agarraron ayer con uñas y dientes a la final de la conferencia este Tenemos 3-2, tenemos sexto partido y os vamos a contar aquí todo lo mejor que podamos Porque es sábado, vamos para allá Van a tener que esperar los Miami Heat familia si quieren llegar a las finales de la NBA Ya sabéis que en estos playoffs no hay nada decidido hasta que se pone el 4 a algo, hasta que llegas a ganar el cuarto partido Ayer pusieron el 3-2 los Boston Celtics en un partido con mucho mérito porque empezaron mal en la primera parte y consiguieron darle la vuelta en la segunda Vamos a hablar de todo esto aquí en el canal con los buques más atractivos del mundo No sin antes recordaros que os podéis suscribir al canal Muy bien, creer si te iba a olvidar, ayer creo que se nos olvidó decirlo Pero la gente ya lo hace de manera, ¿no? Está como en los coches cuando vienen con Airbag incluido Pues los buques vienen ya con el recordatorio incluido Con la suscripción incluida incluso, ¿no? Bueno chicos, tremendo partido ayer, bueno tremendo partido no, tremenda segunda parte de Boston Celtics Ahora os vamos a contar muchísimas cosas, datos muy específicos que han sido clave y que están siendo frescos Bueno, de hecho podemos decir que Boston sigue vivo porque hay un dato que luego os vamos a contar que sigue una tendencia muy clara Lo has hecho muy bien esto Vamos con el resultado del partido Claro que sí, 108 a 121, 3-2 en la serie Muy interesante esta victoria de Boston Celtics Yo según iba viendo en la primera parte Seguro hay gente incluso que no vio la segunda O sea, vio la primera parte y dijo, bueno, aquí va Miami ganando Tiene mala pinta Esto va en 3-1, es posible que se acabe aquí Pero ya sabéis que hay que ver el baloncesto hasta el final Porque puede haber giros muy importantes Ayer es un caso claro Boston consigue la victoria y tenemos 3-2 Correcto Y te voy a decir más Es un partido que me gustó mucho porque se encuentra en una situación dificilísima Es 3-1 abajo, es un equipo con gente muy joven Sobre todo dos de ellos, de los que vamos a hablar ahora mismo 23 y 22 años tienen Correcto Y es un partido además que les va mal Es decir, hay equipos que empiezan bien los partidos de eliminación Hemos visto a los Nuggets empezar fantástico partidos de eliminación Remontar también muchas veces partidos de eliminación como hicieron ayer los Celtics Pero ellos empiezan particularmente mal Como fuera de ritmo Forzando la máquina un poquito Sí, como que les falta ¿El qué? Catapum En plan, aquí estamos Somos los Celtics y aquí estamos Tiene futuro eso de Catapum Es que es sábado y estamos, sabes, como que cuesta Cuesta un poquito todo Sí, les faltó como dar golpes sobre la mesa Es decir, vamos a ganar este partido y no irnos a casa Luego ya veremos, pero hoy no me voy a casa Les faltó un poco eso en la primera parte Luego sí consiguieron cambiar las cosas en la segunda Vamos a contaros luego los datos Pero sobre todo lo consiguieron gracias a un señor Que se llama Jason, se apellida Tatum Y continuado por un señor que se llama Jalen y se apellida Brown Y que les hemos dado el premio a los Michael Jordan de la noche Los J Brothers, el nuevo grupo de moda en Londres Sí, sí, Pop Rock Tatum, 31, 10, 6 17 puntos en el tercer cuarto Pop Rock suavecito, ¿no? Sí, de días de lluvia Vale Y Brown, 28, 8, 52% en tiros de campo Y 4 de 10 en triples Sí, sí Un poco My Chemical Brothers, suenan estos dos No tiene nada que ver My Chemical Brothers Con nada de lo que hemos dicho antes No he escuchado ninguna canción de esta gente Yo creo De Chemical Brothers Pero bueno, típica música que te pones cuando llueve en Londres No sé si hoy nos verá gente en Londres No tiene esto nada que ver con My Chemical Brothers Buenísimo Bueno, pero los J Brothers yo me los imagino así Como medio tristones cuando llueve en Londres Pues estaban tristones en la primera parte, José Porque no le salían bien las cosas Pero cambiaron el chip en la segunda 17 puntos de Tatum en ese tercer cuarto Que lo cambió todo Ahora os enseñaremos los datos Y en general cambió todo para los Celtics Estuvieron bien varios jugadores Kemba fue muy importante más allá de los números Los pibos, la gestión de Stevens Ahora os voy a contar una cosita Pero bueno, que hubo más gente en Boston Y eso es clave para ganarle a un equipo como Miami Que siempre tiene a mucha gente aportando Claro que sí, en Boston hubo muchos jugadores que lo hicieron bien En tramos Taze hizo 15-13 con 3 tapones 60% en tiros de campo Más 16 en cancha Smart con su... siempre... con su... muchas cosas 12-8-8-4 Kemba 15-7 y 3 triples Más 21 en cancha Kanter con su superproducción en poco tiempo Y Hayward con 10 puntitos Es muy importante Teniendo tantas armas como tiene Boston Que aparezcan unas cuantas en cada partido Y ayer ocurrió esto Hubo algún trámito muy bueno de Kemba Algún trámito muy bueno de Jalen Algún trámito muy bueno de Marcus Algún trámito muy bueno de Taze Algún trámito muy bueno de Kanter Y eso es fundamental para que Brad Stevens Como siempre juegue un poquito con sus piezas En cada momento del partido Yo creo que Kemba fue muy importante a nivel actitud O sea, no tanto a lo mejor Es verdad que los triples fueron importantes Pero a nivel actitud sobre todo Recuerdo un momento En el que... porque además se pone como Con problemas de faltas Y hay un momento en el que le saca Una falta en ataque a Goran Dragic Y pega un grito como de rabia De... Que yo no me voy de aquí O sea, tenemos que tirar para adelante como sea Creo que fue muy importante a ese nivel Kemba Walker Pero también lo fue como decía Brad Stevens ¿Por qué? Creo que fue clave su gestión de los interiores De los pivots Está siendo complicado en esta serie Porque los hits juegan con Adebayo Pero luego Spolstra le quita Y de repente el jugar más alto O el que está jugando de 5 Es Igualala allí Y no sabes muy bien qué hacer con eso Mucho cambio ahí Y Stevens ayer yo creo que lo hace muy bien Porque al principio Taze no le está dando resultado Pero entonces mete a Kanter Además le mete a ratos con Grant Williams O sea, como que va probando cosas Kanter le da un resultado tremendo En ataque al principio En muy poco tiempo Bueno, las dos primeras ganastas de Kanter Literalmente creo que lleva como 30 segundos en gancho Sí, sí De las suyas además Es que es tocar la bola y meterla Y enseguida cambia las cosas Porque obliga a Adebayo A bajar con él En vez de hacer los cambios Y entonces Kemba puede tirar sus tiritos clásicos Al salir de bloqueo En fin Cambia un poco las cosas Kanter Y además Yo creo que le pone mucho las pilas A Taze Que viene a pensar Oye, me va a comer la tostada Si lo hace este Salgo yo a morir Este tío me va a comer la tostada Y Taze sale mucho más agresivo Después Contra la zona Sobre todo Mete varios tiritos De estos contra la zona de Miami Que tantos problemas Le está dando a Boston Entonces creo que la gestión de Stevens De esos grandes Fue decisiva En que fuera todo bien Para Boston en el partido Ya sabéis que es fundamental La pintura En esta serie Como en todas Pero Boston Tuvo un partido En el que dominó claramente Y ganó el partido Eso es El anterior que ganó en esta serie Y ayer otra vez volvió a ganar No con tanta diferencia Pero también ganaron la pintura Ganó la pintura Sí, Boston Que es algo fundamental La clave de ayer Es la segunda parte Correcto Hubo un partido en la primera Y hubo un partido en la segunda Se ve claramente aquí 26-18 Gana Miami El primer cuarto Ahí es donde digo Que hubo gente que se fue a dormir Me consta Boston en el segundo 33-32 Más igualado Pero seguíamos Con la desventaja Y el palo José Esto es el palo Y en el descanso El palo Cambio de chip Catapum 41-25 para Boston Y el último 29-25 para Boston La segunda parte es 70-50 A favor De los de la sangre verde Que salieron con otro chip Estaban en partido de eliminación Y la segunda parte Fue completamente diferente Antes de que hablemos un poco más de esto Os voy a poner una declaración Vale Yo voy a Pero antes te voy a cortar un momento Para decir una cosa Que quiero ser sincero con la gente Catapum Claro Antes de Antes de grabar el vídeo Le he dicho a José Igual meto catapum Es una cosa que dice mucho mi novia Que lo hice todo el rato Lo has metido ya dos veces Y entonces ya O sea Venía Una cosa estaba clara Es que eso iba a salir hoy Entonces ya salió dos veces Pero claro Para que la gente no diga Este loco que hace hoy Pues quería explicar Que era un poco El contexto No me extrañaría Que cuando Estemos retransmitiendo las finales En directo Que ya sabéis que lo vamos a hacer Sí, sí Igual Cuando meta un triple a alguien Al catapum Claro, sí, sí O sea, bueno A partir de ahora Mi intención es Utilizarlo Me gusta A diario Creo que tiene bastante futuro El catapum Ojo a las declaraciones de Taitum Sobre lo que pasó En la primera y segunda parte Todos estábamos ansiosos En la primera parte Deseando hacer una jugada Conseguir que pasara algo Sabíamos lo que había en juego Era ganar O marcharnos a casa Pero Al mismo tiempo Nos teníamos que relajar un poco Sabemos que cada posición es clave En estos momentos Y teníamos que relajarnos Y jugar Ese ha sido el mensaje En el descanso Lo dijo Taitum Lo dijo también Jalen Brown Correcto Que vino de Brad Stevens Y que vino también del señor Kemba Que dijo Oye, tenemos que relajarnos un poquito Estamos precipitándonos mucho Y se vio Las primeras posesiones Hubo mucho triple Mucho triple así rápido Mal tirado Y es normal Al final estás en partido de eliminación Y lo que te pide el cuerpo Es coger ventaja rápido Para no perder Pero es justo lo contrario Lo que hay que hacer Estar tranquilo Hacer tu juego Y tal Y fue Brad Stevens En el que cuando en el tercer cuarto Salieron diferentes En un tiempo muerto Dijo Ahora es la primera vez Que he visto hoy nuestro juego En esta segunda parte Porque la primera Era aquello Pues un zaparrancha Hay una cosa interesante De ese descanso Además de estas declaraciones Y tal Ese viente de cambiar Ahí el chip A todos Al cambio radical Del segundo al tercer cuarto Y creo que fue muy interesante Creo que fue muy importante Kemba El sábado Sí, sí Creo que fue muy importante Kemba Pero porque además Me parece que Rachel Nichols En la retransmisión Dice que Brad Stevens Como que les dejó hablar A los jugadores Aquí es muy importante Entender Cómo funciona O sea Entender las personalidades Que hay en tu equipo Entender cómo funcionan Ya sabéis que los Celtics Tuvieron aquel Riff y Raff Después del segundo partido O sea Es gente que dentro del vestuario Pues deben tener Personalidades fuertes Tal Entonces Creo que Brad Stevens Les dejó un poco a hacer O sea Como que les debió decir O sea Imagino que sois conscientes De que Si perdemos no vamos De que si seguimos así Nos vamos a casa Bueno O sea Vosotros sabréis lo que hacéis Y parece que fueron Los propios jugadores Los que Se pusieron a hablar Y tal Y salieron Con un cambio de mentalidad Total Además Kenba Que es su primera experiencia En finales de conferencia Yo creo que hubo ahí También el cambio de chip De decir Oye Yo no puedo seguir así Si no me voy a mi casa Y es un desastre Hay una cosa De la que hemos hablado mucho En esta serie Y hemos hablado durante toda la temporada Que es el triple de Miami Heat Y que estará seguramente En el titular de este vídeo Porque creemos de verdad Que está siendo Decisivo Efectivamente Fijaos en cómo ha ido La cosa desde el primer partido Hasta el quinto Para Miami Heat Esto es lo que ha dado vida A Boston En el primer partido Miami mete 16 triples Con un 44% de acierto La leche Sí, sí En el segundo 14 triples Un poco menos ya Con un 32% Bastante peor Ya está la defensa de Boston Tocando las narices Tercer partido 12 triples Para abajo también 27% Y victoria de Boston Victoria de Boston Cuarto partido 10 triples 27% Partido igualado Lo sacan al final los Heat Y quinto partido 7 triples de Miami Ayer desastre Con un 19% Ha sido un arma clave En Miami Heat Durante toda la temporada Boston lo sabe Boston es un gran equipo Defendiendo el triple Y según ha ido avanzando La serie Se han puesto cada vez Más agresivos con ese tema Y saben Que sus opciones De ganar Pasan por ahí Esto es fundamental Ayer empiezan mal además Porque Duncan Robinson Empieza enchufado Empieza enchufando Enchufado varios Y además le hacen Me parece dos faltas A lanzadores de tres puntos Muy rápido Pero claro Es que van muy agresivos Porque saben que tienen que Defender el triple Al máximo posible Porque si Miami Está en sus números habituales Que es un equipo De 38% en triples Y rondar los 12 Los 14 aciertos No hay nada que hacer Vas a tener complicado Ganar el partido Entonces son muy agresivos Ahí y al final Les termina dando el resultado También Porque Miami Está fallando muchos Tiros abiertos Crowder Crowder fatal Jake Crowder Que en playoffs era Estaba siendo Stephen Curry Hasta el segundo partido De esta serie De repente Es Sergio André Chacón O sea que decir No mete ninguna Esto pasa a veces Te acuerdas que le pasa A Danny Green Le pasó el año pasado Sí, sí, claro Los tiradores al final El triple Pues de repente Se te mete en la cabeza Que no tienes tu día O que no tienes tu tal Y las fallas todas Pues a Crowder Le está pasando algo así Ayer me parece que hace 0 de 6 Dragic falla también Varios triples Me parece que son Tres triples de Robinson Dos triples de Tyler Hero Pero uno ya al final Sí, sí, sí Y uno de Dragic creo Uno de Dragic Y uno de Olinic Me parece Pero nada de Jimmy Valder Nada de Guadala En general Poca cosa desde la línea De tres puntos Para Miami Heat Que necesitan Si quieren ganarle a Boston Esta serie Necesitan volver un poco A lo que hacían En los primeros partidos Eso es Porque como no Pues Boston va a tener Las ganas Vamos a ver Que pasa en esta serie Está pues viva Es algo que a nosotros Nos hace mucha ilusión Ya sabéis que nos gustan Las series largas Y hay una cosa Que puede hacer El partido que tenemos Esta noche Entre Lakers y Nuggets También provoque Una serie larga Iba a decir Dios no lo quiere Claro Cuidado con eso Terrible Anthony Davis Es duda Para el partido De esta noche Contra los Denver Nuggets Por la movida del tobillo Que tuvo el otro día Vamos a ver que pasa Vamos a ver si juega este señor Estas cosas se suele saber A pocos minutos De que empiece el partido Pero Estamos Tres a uno Correcto Que han hecho los Denver Nuggets Este año En los Elimination Games Volverse absolutamente locos Y salir a la cancha Desnudos Vamos a ver que pasa Esta noche Porque Jamal Murray y Jokic Son unas bestias pardas Y a mi me gustaría Que se alargue un poquito La serie Me gusta ver baloncesto Desnudos Si Nada Quería hacer hincapié En el detalle Por si se le ha escapado A alguien No no Demostrando lo buenos que son Vale vale Chicos Yo creo que va a jugar Anthony Davis Porque imagino que no se va a perder Un partido De estas características Salvo que sea muy grave El otro día No lo parecía En cualquier caso Esperamos que esté al 100% Porque queremos a todos Los mejores jugadores En la cancha Por supuesto Mañana José Domingo Mañana Domingo Nos vemos A ver que pasa Hasta familia